Gerencia para todos con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Liderazgo. Hoy vamos a conversar un tema muy interesante que está referido a cómo mejorar nuestro crédito aquí en los Estados Unidos. Vamos a conversar con el señor Justo Villalobos. Él es el presidente de la empresa BWS. Bienvenido, Justo. Muchas gracias, Rafael, por tenerme. Gracias por estar aquí con nosotros. Antes queremos hablar sobre un tema que nos han referido mucho en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y por supuesto, gracias a la poderosa señal de 305 La Radio. Les recomiendo que visiten todas las redes sociales de 305 La Radio y por ahí tengan toda la información de cómo descargar la correspondiente aplicación. Y puedan disfrutar globalmente de esta poderosa emisora. El tema que nos tocaron a través de nuestras redes sociales es el tema de la libertad económica. Esto es algo muy importante porque esto es algo muy individual cuando nosotros, cada una de las personas que nos está escuchando globalmente, por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches porque nos escuchan en todos los lugares del mundo. Fíjense, cuando hablamos de la libertad económica y hablamos de población, de pueblo, etcétera. Es necesario hacer una precisión y es la siguiente. Es algo individual, o sea, cada persona tiene derecho, por ejemplo, a la propiedad, comenzando por la propiedad de su propio trabajo. Por eso, nosotros cuando buscamos un empleo, por ejemplo, estamos utilizando nuestra fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo es individual y yo quiero agregar hasta sagrada, porque eso nos pertenece a cada uno de nosotros. Por eso es necesario que tengamos un concepto de nuestro valor personal y de nuestra competitividad. Además, las personas que son emprendedores y crean su propia empresa, lo que aquí denominamos la máquina financiera, con más razón la propiedad privada se aplica. Y en la medida que más personas se convierten en emprendedores o también deciden, vamos a decirlo así, vender en el buen sentido su fuerza de trabajo, es necesario que valoren eso y que sea competitivo, de modo que todos nos enrumbemos en la ruta del progreso. Quiero aclarar esto, porque en las redes sociales nos han tocado muchísimo este tema, que no colide ni choca absolutamente con la colaboración. Porque las personas, a medida que progresan económicamente, tienen mayor capacidad de ayudar a los otros que están en una posición económica de debilidad, precisamente. Pero es algo individual. Mientras más personas sean independientes, mientras más personas, imagínense que mientras más emprendedores hay, de todos los tamaños, más posibilidades existen de ayudar a los otros, de crear fuentes de empleo. Entonces, la mejor política social es crear más fuentes de empleo. La mejor política social es que todos estemos en la ruta de la prosperidad. Y es algo individual. Cada persona recibirá más en función de su trabajo. Y fíjense, eso es algo que se ve en los mercados mundiales. Fíjense, cuando hay una empresa que sirve mejor a los demás, es decir, mientras mejor servimos a los demás, más competitivos somos. Y mayor grado de liderazgo tenemos porque servimos mejor a los otros. Entonces, aquí hay un tema, inclusive, de solidaridad para los otros. Y eso ocurre en todas las empresas. Imaginemos cualquier producto, desde la telefonía celular hasta las marcas que tienen mayor éxito, son líderes porque sirven mejor a los demás. Y quiero dejar esto muy claro porque ha habido controversias en las redes sociales que si la colaboración o la solidaridad está reñida con el capitalismo, no es todo lo contrario. En el concepto de gerencia para todos, mientras mayor capitalismo se aplique, mayor grado de prosperidad existe en los pueblos. Y eso se ve, eso se nota. Es el caso, bueno, de mi país, Venezuela, que tanto quiero. Es víctima, precisamente, de todo lo contrario. Víctima del comunismo. Y la idea es que vemos países que están en la ruta del capitalismo y están mucho mejor. ¿Por qué? Están basados en estos conceptos que estamos hablando, donde sí hay solidaridad, donde sí hay liderazgo, porque esas empresas y esos individuos sirven mejor a otros. Y están pensando en el bienestar y la prosperidad de los otros. De todas maneras, nuestras redes sociales están abiertas a todos los comentarios que ustedes quieran hacer, pero quería establecer el criterio y la posición de nuestro programa Gerencia para Todos. Vamos a hacer una pausa aquí en Gerencia para Todos. Que recuerden, nuestra música tiene que ver con la prosperidad, con el dinero. Gracias a Carlos Márquez, que es director de la emisora y que nos ayuda muchísimo en estos temas de investigación de la música, más de mayor motivación para que entremos en la autopista de la prosperidad. Esto es Gerencia para Todos. Ya regresamos. Gerencia para todos. Gerencia para todos. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos.